Hola, ¿cómo están mis apreciables amiguitas? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Acá Profe Cristian, como siempre muy feliz de poder realizar un nuevo video en el que, bueno, los estoy saludando una semana más. Espero que todos se encuentren muy bien, que se encuentren muy felices y sobre todo, pues, que se encuentren a la par de su familia, ¿verdad? Bueno, esta es la segunda semana de la quinta unidad y agradezco, como siempre, en primer lugar a todas esas personitas que me enviaron puntualmente sus tareas. En esta semana vamos a trabajar la última actividad en el programa de Chill's Play, ¿sí? Un programa que nos ayudó mucho desde la tercera unidad, tercera, cuarta y, pues, prácticamente dos semanas de la quinta unidad. Hemos aprendido muchas cosas, bastantes cosas de este programa y es importante poder rescatar algunas, ¿verdad? En primer lugar, nos enseñó a conocer nuestro teclado, ¿sí? Nuestro teclado, además de sus partes. Una de las partes es las teclas numéricas que utilizamos en esta actividad que recordarán, ¿verdad? Que eran las memorias, ¿verdad? Memoria de letras y memoria de números. Una actividad, sin duda, que, pues, nos sirvió mucho, nos ayudó a comprender y a poder aprender en dónde se encuentran nuestros numeritos en nuestro teclado, ¿correcto? Entonces, pues, es importante poder destacarlo también. Recordarán también de que trabajamos el entrenamiento del ratón, ¿sí? Chill's Play nos ayudó mucho con el mouse. En este caso realizamos, ¿se acuerdan que realizamos, pues, la actividad del acuario cuando había que darle clic a los pececitos y a cualquier otra especie que nos aparecía del agua, ¿verdad? Cuando iba pasando por la pantallita, nosotros le dábamos un clic y automáticamente, pues, se nos desaparecía. Esas actividades nos ayudaron a poder manejar de mejor forma el mouse, a conocer de mejor forma el teclado y sus partes, ¿verdad? Entonces, le vamos a agradecer mucho, mucho a este programa que, sin duda, nos ayudó bastante. Muy bien, y por último, pues, casi las últimas actividades que tuvimos con este programa fue el entrenamiento del teclado, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Prácticamente eran, pues, un conjunto de números o letras que descendían desde la parte de arriba para abajo. Entonces, nosotros teníamos que andar muy, muy listos, teníamos que observar el número y reconocerlo en nuestro teclado y presionar, pues, las teclas que correspondían y automáticamente, pues, se nos borraba nuestros numeritos, ¿verdad? Muy bien. Esto es como un repaso general de lo que hemos realizado por este programa para que reconozcamos que, en verdad, lo hemos utilizado bastante, ¿verdad? También realizamos rompecabezas, recuerdan, esto nos ayudó mucho a poder utilizar el ratón o el mouse, a poder arrastrar imágenes que nos va a servir mucho más adelante en otros grados, ¿verdad? Que era darle doble clic y después darle un clic y soltábamos. Prácticamente habíamos realizado otras actividades, actividades que, sin duda, pues, fueron muy bonitas, considero yo. A muchos les gustaron y, pues, eso me alegra bastante. Muy bien. Y, bueno, por casi última actividad que tuvimos fue esta, la de Paquil, ¿verdad? Paquil prácticamente es un círculo que nos comía las letras. Teníamos que unir, teníamos que crear palabras, ¿verdad? Habíamos dicho que las palabras no importaban tanto, sino más bien las letras. Y en esta última actividad vimos lo que eran las teclas direccionales, ¿verdad? Las teclas direccionales que son las flechitas. Dijimos que así le íbamos a llamar las flechitas de arriba, abajo, la izquierda y la derecha, ¿verdad? Que nos ayuda a movernos en nuestra pantalla. Ayuda a que nos vayamos de la derecha o que nos vayamos a la izquierda o que nos vayamos arriba, abajo. Independientemente de cómo nosotros querramos movernos, ¿verdad? Muy bien, hice este resumen un poquito rápido, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo. Pero sin duda yo quiero que pues ustedes aprendan muy, muy bien. Así que ahora le vamos a bajar un poco las revoluciones y vamos a explicar la última actividad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora empezamos. Y pues bueno, vamos a hacer un repaso extra de precisamente las teclas direccionales, ¿correcto? Las teclas direccionales, mis niños, recuerdan de que son estas que están acá, nuestras flechitas. Habíamos dicho que para quienes tengan este tipo de teclado pues lo van a encontrar aquí y para quienes tengan el otro tipo de teclado también lo van a encontrar en esa posición. Esa es la ventaja de nuestras teclas direccionales que se encuentran siempre, siempre, siempre en el mismo lugar. Y eso lo vamos a comprobar. Recuerdan de que está a la par acá justamente. Entonces ahora lo vamos a buscar en un teclado de computadora portátil. Vamos a ver, yo recuerdo que tenía una fotografía por acá. Muy bien, aquí estamos. ¿Sí? Se dan cuenta que lo tenemos acá en la parte de abajo. La diferencia es que ya no tenemos teclas numéricas acá, pero acá la tenemos. Y siempre están representadas por flechitas, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, izquierda, derecha, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues en la actividad que realizamos, ustedes recordarán pues la actividad de Paquid, ¿sí? Fue para que nosotros pusiéramos en práctica nuestra habilidad para poder presionar las teclas direccionales. Y me di cuenta de que en algunas tareitas, pues algunos de ustedes presionaban un poquito más duro de lo normal las teclas. Y eso es muy normal, mis niños, eso es muy normal. Sin embargo, como estamos en el curso de computación, entonces vamos a realizar una actividad que nos ayudará a mejorar la forma de precisión o la forma de apachar nuestras teclas. ¿Y de qué forma nos va a ayudar? Ah, bueno, nos va a ayudar, por ejemplo, en que nosotros tengamos la habilidad de poder saber cuánto tiempo tenemos que presionar nuestras teclas, ¿sí? O cuántas veces. Esta actividad sin duda nos va a ayudar para cuando nosotros tengamos que realizar cualquier otra actividad en donde vayamos a utilizar. No solo nuestras teclas direccionales, sino también nuestras teclas numéricas y nuestras teclas alfabéticas o las letras, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, si presionamos mucho o presionamos muy duro una tecla, pues automáticamente nuestra computadora va a detectar de que estamos mandando señales a, pues, que se mueva mucho más, en un lapso mucho más grande, ¿verdad? O, por ejemplo, si presionamos una tecla, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a hacer grandecito esto. Muy bien, por ejemplo, esta es la letra A. Si nosotros presionamos mucho tiempo la letra A, automáticamente nuestra computadora va a recibir la señal de que estamos haciendo algo continuamente o estamos haciendo algo seguido y, pues, puede hacer algo que a nosotros, pues, que nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, esta actividad va a ser la última, como se los había mencionado, de Child's Play. Muy bien, así que nos vamos otra vez a nuestro programa. Lo que vamos a hacer, mis niños, es abrir el programa de Child's Play, ¿sí? Lo vamos a abrir y nos damos cuenta que acá tenemos ya casi todas las actividades, casi todas ya las realizamos y solo nos hizo falta una. Bueno, nos hicieron falta otras, pero, pues, esos son más juegos y, pues, a nosotros nos interesa algo que nos enseñe, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a esto que dice Juego Clásico de Tenis Pong, ¿sí? Entonces, le vamos a dar un clic y, automáticamente, vamos a estar en el nivel inicial, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, si nos damos cuenta, mis niños, tenemos tres opciones, ¿sí? La primera es que si queremos jugar solo, aparentemente, ¿verdad? Es un juego, queremos jugar solos o queremos jugar con un acompañante, ¿verdad? Y esto último es para jugar con Internet, pero nosotros vamos a fijarnos solo en los primeros dos. Así que lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente. Vamos a elegir esta opción donde dice Single Play, ¿sí? Que significa jugar solo. Entonces, le vamos a dar un clic y, automáticamente, nos dice que tenemos que utilizar la letra P y la letra L, ¿sí? La letra P y la letra L. Eso quiere decir que vamos a utilizar esta, esta letrita que está acá, la letra P y la L, ¿sí? Estas dos que tenemos acá, donde voy a dar clic, ¿sí? Se dan cuenta que aparece el puntito azul. Esas son las teclas que vamos a utilizar para esta actividad. Eso quiere decir, mis niños, de que, pues, nosotros lo vamos a utilizar ahora, ¿sí? Bueno, ¿y para qué nos va a servir estas dos teclas? Nos van a servir para poder movernos. Si se dan cuenta, cuando presionamos la letra P, voy a presionar la letra P, entonces nuestra barrita sube. Si presiono la letra L, nuestra barrita baja. Entonces, cuando nosotros presionamos una sola vez, nuestra barrita se mueve un pedacito, ¿sí? Pero cuando presionamos varias veces, nos damos cuenta de que se mueve más. Si presionamos seguido, automáticamente baja muy rápido, ¿sí? A esto es lo que yo me refería con la explicación que les hacía, mis niños, de que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado para las veces o la fuerza en la que nosotros presionamos una tecla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo solo presiono una vez, la letra L solo se queda así y automáticamente pierdo, ¿verdad? Pero lo que tengo que hacer es tener la habilidad de poder presionar mi tecla para que mi barrita se mueva. Y así, esta pelotita que tenemos nosotros acá moviéndose, no pase en este espacio negro, ¿sí? Es lo que lo pueden observar acá. Entonces, podemos jugar solos con la primera opción. Jugamos solitos y, pues, esto nos ayudará a nosotros a poder presionar de forma correcta nuestras teclas, que es algo muy, muy, muy importante para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? La actividad va a ser muy sencilla, mis niños. Vamos a entrar a este nivel, obviamente, o a este modo de juego donde solo somos nosotros y vamos a practicar un poquito, ¿sí? Vamos a practicar, practicamos y practicamos. Y cuando nosotros creamos de que ya tenemos la habilidad para poder, pues, jugar bien, ¿sí? Cuando ya tenemos la habilidad de mover bien nuestras teclas o de presionar bien las teclas, vamos a pedirle ayuda, ya sea a papá o a mamá o a algún hermanito que nosotros tengamos, o hermanita, para que juegue con nosotros a ver qué tal, pues, nos va. En este caso, lo que tendríamos que hacer es salir, vamos a salir y volvemos a entrar al juego, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Simplemente vamos a entrar aquí donde dice Multiplayer, ¿sí? Vamos a darle un clic y automáticamente van a, el juego se va a configurar para dos jugadores. Eso quiere decir de que papá o mamá va a estar ayudándonos, va a estar jugando con nosotros de un lado y nosotros estaremos de este lado, ¿verdad? Entonces, vamos a darle acá y nos damos cuenta de que la letra para utilizar, que va a utilizar papá o mamá va a ser la Q y va a ser la A. Y nosotros vamos a usar la P y la L, ¿sí? Entonces, la actividad va a ser esa, vamos a tener que grabar un videíto en donde estemos jugando, ¿sí? Por lo menos un videíto de unos 30 a 45 segundos para que no sea muy pesado y en donde usted me mostrará, pues, de qué forma es que está utilizando el teclado, ¿sí? O de qué forma es que presiona las teclas. Entonces, esto nos va a ayudar, me va a ayudar mucho a mí a poder verificar cuál es la precisión que usted ya ha desarrollado, ¿verdad? Si se le hace fácil poder estar en el sitio en donde está la cola, ¿sí? Esta actividad se va a entregar el día, el día jueves, jueves 10 de septiembre, ¿sí? El día jueves 10 de septiembre vamos a entregar esta actividad, me mandan el videíto a mi WhatsApp, ya saben, si lo tienen antes me lo pueden mandar y yo con mucho gusto estaré revisándolo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a pedir ayuda a papá o a mamá que juegue con nosotros y pues yo voy a calificar por medio del video que le van a tomar a usted por alguien más, ¿sí? Entonces, voy a verificar de que ya justamente desarrolló esa habilidad. Y pues eso ha sido todo, esta es la actividad de la semana, espero que se haya comprendido, estoy siempre por cualquier duda, cuídense mucho, adiós.